y solo ocho profesionales del derecho han presentado sus documentos para postularse a magistrado de la Corte. Linda Brain nos dice que el proceso de escogencia podría extenderse. Veamos. Del 26 a el mediodía del 31 de mayo, únicamente ocho abogados han presentado su hoja de vida para optar al cargo de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El Pacto de Estado por la Justicia decidirá la tarde de este miércoles si solicitará una prórroga para extender el periodo de recepción de documentos de los aspirantes. La etapa de las entrevistas, ¿van a anunciar posteriormente la fecha? Sí, mire, de acuerdo a los parámetros que ya hemos verificado, tenemos hasta el sábado, este sábado, para la entrega de los documentos. Y tan pronto termina eso, se entiende que al día siguiente, el domingo 5 de junio, creo que es, se inicia el periodo de las entrevistas. De hecho, y aquí aprovecho para informártelo, mañana en la tarde se van a estar reuniendo ya los integrantes de la Comisión Especial de Evaluación. Y es una convocatoria que se hace a esa reunión necesaria para, primero, conocernos y, segundo, establecer ciertos aspectos en esta otra fase en la que nos encontramos. Entre los aspirantes a magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia están Margarita Sedeño, César Román Tello, Jacob Alonso y Raúl Enrique Olmos. Procurador, hay abogados que dicen que para qué entregar documentos, hoja de vida, si ya está, probablemente el Poder Ejecutivo ya tiene su candidato. Bueno, deben tener una capacidad extraordinaria para ellos saber quiénes son. Nosotros los desconocemos. Y también, y lo digo con todo respeto, porque eso se entiende que fue una parte de la democracia, siempre se ha dicho eso, pero nosotros podemos dar fe. Y cuando digo nosotros, los que hemos integrado las comisiones en las dos anteriores convocatorias, que se ha hecho un trabajo lo más objetivo posible y que se ha respetado la posición que ha emitido la Comisión Especial en cuanto a lo que se llama la lista que se hace con respecto a considerar quién era lo que tenían los mayores méritos. Y de ahí, yo no creo, y lo puedo decir de esa manera, que había nadie que previamente ya estaba designado para que fuera finalmente magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Para agilizar el proceso de entrega de hoja de vida de los aspirantes a magistrados, la recepción de documentos se lleva a cabo a través del correo electrónico habilitado por la Procuraduría de la Administración. La Comisión Especial Evaluadora podría solicitar al Poder Ejecutivo ampliar el tiempo para recibir los documentos de los aspirantes. Podemos esperar el día que van a comenzar las entrevistas para reunirnos. Así que mañana en la tarde, mediante a las 3 de la tarde, nos vamos a estar reuniendo aquí. Y ya por primera vez los integrantes de la Comisión para abordar unos temas en concreto de la metodología a seguir con respecto al momento en el que se lleguen las entrevistas. ¿Va a haber alguna variación este año? Bueno, se están haciendo propuestas en cuanto a la metodología. Por ejemplo, el tema de las preguntas a formular, el tiempo que van a tener cada uno de los aspirantes para hacer una presentación, de manera tal que podamos mejorar lo que bien se ha estado haciendo. El 31 de diciembre de 2022 culmina su periodo constitucional de 10 años como magistrado de la Corte, José Ayuprado. Algunos de los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia son tener 10 o más años del ejercicio de la abogacía, gozar de sus derechos civiles y políticos y no haber sido condenado por delito doloso. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.